¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con qué mierda colecta esa línea? Y básicamente para llegar ahí tenés que caer por obra y gracia del Espíritu Santo ¡No estoy loco! Ya vi, de esas pelotas se di ondas ¡Oh, what the fuck! ¿Qué es esta mierda? ¡Estoy en un ano! Oficialmente estoy en un ano Chupo huevos Al Grinchicóptero llevo 12 de 16 Si las matemáticas no me fallan, nos faltan 7 Estoy full de huevos ¡El mejor disfraz del mundo! Gente, así me veo yo con cualquier ropa Imagino que me tira ¡Soy gilipollas! ¡Quiero patear a esos chamacos! ¡Quita cabezón! ¡Viene atrás de mí! ¡Quiere mis nalgas! ¡Oh, shit! ¡Ahora Max es un zorrillo! ¡No! ¡Ay, mira un mosco! ¡Sí, señor! Ah, estaba al otro lado Yo dije, ¿por qué no rompió el regalo? ¡No, putos! No había terminado la puta cuenta regresiva, hermano ¿Por qué ese bastardo? Me quiero cortar los huevos porque lo logré ¿Por qué el pájaro se para cuando me faltan 2 segundos? Ah, ah, ah ¿Puedo pasar, amigo? ¡Toma ya! ¿Por qué toma ya? ¡Ah! Amigo, estás muy jupón Te puedo hacer cuac en el culo Gente, me quiero hacer el delicioso Me quiero hacer el delicioso 100% confirmes Me quiero hacer el delicioso con la bofeta ¡Ah! ¡La verga! ¡Ah! Quiero jalar esa mosca y electrocutarla ¿Ven, mosquita? Ven, 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 ven Ven, 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 ven Hola, caballero, ¿cómo se encuentran? Muy buenas Se ve usted como un completo imbécil Pero creo que si lo llenamos de chel, ¿eh? ¡Nya! ¿Por qué dije ña? ¡Ay, a la perica! ¡Whaaaat! ¿Qué es esto? Es el buhonero ¡Qué cara más fea! ¿Qué es esa mier... No, no, ahí me madró la vida Las pañoletas, ¿cómo mierda? No sé Es un bug tremendo El punto es de cómo agarro Al bastardo que está ahí al fondo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Oh, shit! No, ese mal tiene una ametralladora ¡Quiero tu garfio! ¿Vieron lo que hay ahí? Cagar en la vida de este chamaco Que está aquí con cara de imbécil Maldito whoo ¡Estáis grinchados! ¡Estáis grinchados! No veo una mierda Nada más veo un poco de pixeles ¿Cómo avanzamos en él? El maldito trineo Bueno, ya Puedes agarrarte el puto cable Gente, no sé dónde mierda está el cable Me cago en todo ¡Pero me cago en todo! Ahí está, señores y señores Algo está mal Tenemos que armar rompecabezas De 16 piezas No, 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 ya le vi la forma No, si no ¿Qué mierda está mal? ¡Era una pieza! ¡Era la del centro! Estaba bien, pero la del centro estaba volteada ¡Naaa! Dijo que eran 10, ¿verdad? ¡Era una vaca! ¡Vaca marina al ataque! ¡¿Qué te puedo creer?! ¡Aaah! ¡Ah, me comí una! ¡Eh, eh, eh, amigo! ¿Por qué no puedo agarrar esto? No tengo la más mínima idea de que eso que brilla ¡Aaah! ¡No se puede agarrar la vaca! ¡Ah! ¡Qué complicado que está manejar esto! Te volvés súper inútil No sé qué son esas bolas 10 perlas en menos de 45 segundos Ya, empezamos del culo Hay que seguir por acá ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí otra, aquí otra ¡Nooo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Vieron el tiempo! ¡A un segundo quedé! ¡Esta mierda no llega! ¡Oh, damn! Es solo darle círculo Dame esto Dame esto ¡Oh, shit! ¡La bugué! No, ahí está, ahí está, ahí está El último artefacto de todos El Grinchicóptero ¡Eso! ¡Qué duro que estuvo! ¡Dios, qué feliz que estoy! ¡Me cago en todo! Esto huele a Final Boss ¡Hay que meternos! Me parece que hay que pegarle un huevazo Un poquito easy Sí, sí, sí que estuvo ¿Qué pasa mierda? Fue demasiado fácil Me valen choto los regalos, gente De saber que en un principio Teníamos todo cerrado No teníamos binoculares No teníamos nada Andábamos chingos Ok, a ver Que seguimos chingos Ok, amigo Básicamente acabas de cagar Porque yo no sabía dónde era Ahora sí que cagaste Porque Max Es conocido popularmente Como tiro al blanco Y te vamos a romper Lo que vienen siendo las nalgues, hermano No cortaste el camino, ¿verdad? ¡¿Qué?! No, puto No, puto No, puto No, puto No, puto Sí que le ganamos Sí que le ganamos Corremos como el viento Somos los más rápidos del mundo ¡Casi me gana! ¡Sí, señor! ¡Qué sucio que somos! Aquí vamos a utilizar el Grinchicóptero Porque sí que no podemos pasar No mentira Este es el pulpo escalador ¡Sí, señor! ¡Ya tienes todos los feos artificiales! ¡Sí, señor! Y voy a pegar un centón en esto para... ¡Ahí vamos! Con ese culo de Kardashian Ok, aquí recuerden los murciégalos ¡Mierda! ¡Mierda! Gente, es que están los controles invertidos Por eso apunto de la mierda Es que se disparó aquí Le va a todo el mundo, ¿no? ¡Me faltó uno! A ver, que a nosotros nos gusta el Call of Duty ¡Dale alguno! ¡No! ¡Ah! Ahora sí Que los Who's Han cagado ¡Fuck that shit! Para esta parte Tuvo un problema con el audio Y se escucha doble Pero como es el final del juego Quise dejarlo De cualquier manera Te dejo acá arriba una anotación Para otro video Y si llegas hasta acá Muchísimas gracias por apoyarme Así que puedo echar el viento ¡Oh! ¡Cerca la serie! El Grinchicóptero es vida En animación Y luego de modificar el movimiento No tengo idea de dónde se hace ¡No! ¡Sabo Santa! Tenemos que pegar los 10 regalos, gente Pero es que se mueve en el culo, ¿eh? No puedo ni pegar el primero, gente Está en el culo ¡No! Se abre demasiado Dale, dale, dale ¡Ahí te cagué! ¡Ahí te cagué! ¡Es que no más como súper 10 sub! ¡Me cago en todo! ¡10! ¡Lo has conseguido! ¡Dispárame a valor de todos, gente! ¡Conseguí un audio regalos! ¡Puedo darle! ¡Tenemos un movimiento infinita, gente! ¡Que lo conseguimos, gente! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡15 segundos! ¡Maldita papá de las hermanas! ¡Aquí te cagué! ¡Aquí te cagué! ¡Aquí te pregustres! ¡Aquí te pregustres! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Una más, gente! ¡Un hit más! ¡A la primera, papá! ¡A la primera! ¡Acabamos de hacer que se estreque Santa Cruz! Los poligonales ahí Los cabas poligonales ¡Me está creciendo! Es algo justo así como Te la van dando las vueltas y los bailes Te perdonamos, Grinch Sabía que eras una buena persona ¡Canta con nosotros! ¿De quién son? A ver Canciones ya no ¿Eso es qué es? ¡Ja, ja! ¡Te logramos! ¡Vencer! ¡El fucking Grinch! Ya ha sido uno de los mejores juegos de PlayUro Que he jugado ¡Emos oficialmente vencido del juego del Grinch! ¡Y todos ustedes han sido... ¡Aquíbrrren! ¡Ven! ¡Chao, gente! ¡Suscríbete! ¡Te gustó esta chera! ¡Y darle like! ¡Y ya no se ve! ¡Díganme! ¡Ya que me rompo el turno! ¡Editándolo! Yo sé que suena horrible todo lo que digo Ah, me comí una Y me estoy quedando sin huevos